Hola, antes de que veas este vídeo quiero mostrarte CloudToys, una aplicación en la que podrás ganar muchos premios y lo mejor de todo es que podrás ganarlos gratis. CloudToys consiste en las clásicas máquinas de ufo o garra en las que debes agarrar un peluche y si lo agarras te llevas el premio que tenga dicha máquina. Claro, si quieres poder ganar gratis sin tener que pagar por las moneditas, verifica tu email al registrarte si te lo piden y utiliza mi código 241782 o 241782 en donde dice vincular código de invitación. De esa forma tendrás monedas adicionales gratis y más oportunidades de ganar. Además, cada día si haces check-ins y una especie de ruleta que hay, podrás sacar más monedas para jugar. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS y es completamente gratuita y no es necesario recargar monedas para ganar. Para más información, te recomiendo que revises la descripción de este vídeo y que mires los vídeos relacionados que verás allí. Ahora sí, sin más dilación, puedes tranquilamente disfrutar de este maravilloso vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la aplicación. ¡Chan, chan! Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en Lost Epic, un juego que manda a Ben Wobbit y vamos a testearlo a ver qué tal está. Obviamente dificultad normal, no me deja elegir otra cosa. O sea, vegame uno. A ver. Vale, tema, historia, si se puede omitir lo intentaré siempre omitir, eh. Para que se pueda ver la jugabilidad. Ah, vale, hasta el final. Vale, este es el tutorial. Eh. Vale, no se me ha entendido cómo va. Ya tenemos un arma. Espera, espacio más ese. Ah, para dejarse caer. Reventamos esto. Ah. Vale, hay que hacer así. Tashka. Ah, que bien es que... Wow. Sí que mete, eh. Madre mía, chaval. Qué pinta tiene este juego, eh. Está solo el tutorial. Luego el personaje se verá bien. No como una sombra. Se supone que es estilo anime. Solo tiene idioma chino, japonés o inglés en textos. Y audio, pues siempre en japonés. Vale, lo que es la historia la tengo que comitir, ¿vale? Ah, aquí puedo elegir qué personaje quiero. Pero no hacen nada, ¿no? O sea, eso es el diseño. Porque aquí es una calavera y aquí, ¿no? Imagino que tú te eliges el personaje que tú quieres, pero... No influye en las habilidades. ¿Qué es esto? Unique Equipament. Ah, es para ver las diferencias. No sé cuál elegir, en verdad. Vale, voy a elegir esta por las jajas. Y ahora... Ah, que hay tipos. Si son iguales. ¿En serio se le pueden poner las voces? Lol. Vale, vamos a dejarlo así y ya está. Voy a elegir a este personaje. Vale, lo tengo que saltar porque es una revista. Si no, no va a dar tiempo, chicos. En 10 minutos a ver mucho. Y aún logro. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Seguir hablando? Que le lleve un no sé qué. ¿Y el bicho este? Intuyo. Hay que volver para atrás. No entiendo esto. Ah, que se puede seguir por aquí. No me he dado cuenta. ¿Por qué? ¿Esto? No sé qué habilidades ha activado con esa. Es la... Ah, vale. Supongo que será con esto. Y luego con esto más sube doble la otra o algo así. Según sabías bloqueando algo. Ah, mira. Aquí está el logo. Un plan. La típica intro. No me digas que... No se va a poder omitir. 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 Oh, mira. Tenemos un checkpoint. Si es de escena. ¿No dejas ya? Vale. Madre mía, como mete, chaval Shift to drop Ah, vale, con shift Se pueda para llevar O sea Otro tutorial, escape para el menú Para leer jornal O sea, sería escape Las flechas Sí, para ir rotando entre esto También para las armas y eso No, no, no Dios, como mete los combos en este juego ¿Cómo mete los combos? Un arma, mira Y es mejor que la mía Tengo esta ¿Dónde se ve la diferencia? Vale, esta mete un poco más de daño Entonces vamos a cambiarla A esta Y en sub no tengo todavía nada ¿Cómo salgo para atrás? X Esta arma en principio Hace más daño Ahora El juego tiene buena pinta Manda, escape Morite, puto Vale, siguiente Un poco más de dinero Ese más espacio Tu drop down Ya sé Eso, ya sé Nuevo tipo de enemigo Como revienta este personaje Lo vamos a dejar por aquí Que si no se va a hacer muy tarde Ya ¿Dónde está el menú Para salir del juego? ¿Dónde está? Pero me refiero al menú De... Ah, vale Que hay más Para guardar y salir Exit and return to the title Yes Y bueno, chavales El link está en la descripción Ya sabéis Podéis ayudarme Con lo de Cloud Toys Lo que habréis visto Al inicio del vídeo Nos vemos en un próximo vídeo Dar a like Suscribiros Adiós